La entrevista de esta mañana con Guido Manini Ríos, que ya nos acompaña. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días a ustedes y a toda la teleaudiencia. Bueno, arranquemos por lo último, que fue esta encuesta de opción, que refleja que obtendría el mismo porcentaje que el Partido Colorado. ¿Cómo tomó el resultado de esta reciente encuesta? Bueno, las encuestas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? A veces depende mucho de la forma en que se pregunta, depende mucho de los métodos que se aplican. Bueno, nosotros en realidad no nos llevamos por las encuestas. Nuestra encuesta es el cara a cara con la gente, el entusiasmo que vemos en todos los lugares en los que vamos. Hemos recorrido los 19 departamentos, hemos estado en localidades grandes, pequeñas, en barrios de Montevideo, en todos lados. Vemos una adhesión entusiasta, realmente sorprendente el entusiasmo de la gente, como que la gente está encontrando una esperanza en el escenario político. Por supuesto que este tipo de encuestas son, en cierta forma, la confirmación, pero nosotros pensamos que en realidad esos números son un poquito mezquinos a la realidad que nosotros vemos. Y también hay que ver siempre cómo es que se hizo la encuesta. Maní, cuando fue cesado como comandante de jefe del ejército, usted podría haber elegido, bueno, retirarse de la actividad y sin embargo opta por este camino, un camino que refiere a nada menos que una precandidatura, por cabildo abierto, que ya estaremos hablando en sí de la propuesta. ¿Por qué? ¿Cuándo toma exactamente esa decisión y con qué fin? Mire, nosotros, toda nuestra vida nos alentó en todo lo que hicimos una vocación de servicio. Esa es tal vez la esencia de la vocación militar, una vocación de servicio a la comunidad. Un buen día dejamos la actividad militar después de 40 y pico de años y realmente del análisis que hacemos surge que el país está en problemas, tiene problemas serios, el país en muchos aspectos está en crisis y nosotros nos sentimos con toda la fuerza, con toda la capacidad necesaria para dar un aporte a tratar de sacar al país de esa crisis. Y bueno, nos dijimos, no nos podemos quedar de brazos cruzados en la cómoda, realmente sería la más cómoda para uno haberse retirado definitivamente de toda actividad. Y decidimos dar nuestro aporte en este proceso electoral en el entendido de que está cubriendo realmente una necesidad de muchísima gente y que ya estaba totalmente descreída del sistema político, como lo dicen en encuestas serias. Entonces, coincidió con propuestas concretas que nos hicieron desde distintos lugares y una de ellas es la que realmente satisfacía todas nuestras expectativas de Cabildo Abierto y por eso fue que aceptamos el desafío sabiendo, siendo especialmente conscientes de los obstáculos, las incertidumbres que se presentan en el camino, pero no lo dudamos, nuestra vocación de servicio en definitiva nos lleva a estar hoy en esta carrera. Ya vamos a retomar las perspectivas electorales, pero quería preguntarle, Manini, ¿cómo describiría el último tiempo como comandante jefe del Ejército en cuanto a la relación con el Poder Ejecutivo? Bueno, fue a partir del mes de septiembre del año pasado de un episodio bastante sonado en el que fui sancionado incluso. Las relaciones fueron bastante, yo diría, correctas como tiene que ser en lo formal, pero cierta tirantez, si cabe el término, porque en definitiva uno en ese cargo tiene que siempre actuar buscando las mejores condiciones para cumplir con las misiones asignadas y en definitiva defendiendo las necesidades de la gente y de los recursos que se necesitan para cumplir con esas misiones. Y siempre había desencuentros, distintas opiniones en las cosas que uno necesitaba, en las cosas que uno hacía, entonces yo creo que eso fue llevando a una situación bastante, no digo tensa porque no es la palabra, pero poco afable en el trato y después se dieron otras circunstancias que derivaron en el cese en el mes de marzo. Ya que estamos hablando del tema este, ayer el Semanario Búsqueda publicó que Tabaré Vázquez y Toma habían declarado por el tema del envío a la justicia de las actas del Tribunal de Honor. ¿Usted lo citaron? No, no, hasta el momento no he sido citado, seguramente seré citado. Y bueno, todo lo que tengo que hablar de ese tema, ya he hablado hasta el cansancio, yo creo que me han escuchado una y otra vez decir lo que tenía que decir, pero ahora me parece que en esta instancia, ante la inminencia supongo de ser citado por la justicia, voy a reservarme todo lo que tenga que decir en el tema para decirlo ante la justicia. ¿Pero tiene algo más de lo que ya declaró? No, no, el convencimiento total de que hice exactamente lo que tenía que hacer, pero eso lo voy a declarar ante la justicia con los detalles que me pida la justicia. Usted habla de fracaso, decía que una de las principales motivaciones que lo llevan a candidatearse tiene que ver con la crisis que ve a nivel país, entre ellas una crisis concretamente en materia de seguridad, y mucho se habla y se discute y se polemiza sobre la función de los militares para con la seguridad. ¿Cuál es su visión, su propuesta en materia de seguridad? Y para usted, ¿qué rol en todo caso deberían justamente tener los militares en este asunto? Mire, nosotros estamos convencidos de que en un país de las características del nuestro, con 3 millones y pico de habitantes, con la geografía que tiene el Uruguay, el tema de seguridad es solucionable en un tiempo no demasiado extenso, a condición de querer, hablando gráficamente, agarrar el toro por las guampas una vez por todas, ejercer la autoridad que confiere la Constitución de la República al Presidente de la República, al Poder Ejecutivo, ejercer la autoridad en plenitud y tomando las medidas adecuadas. Yo no estoy de acuerdo con ese plebiscito que se va a votar en el mes de octubre, no creo que poner militares en la calle sea la solución, estoy en contra de la militarización de la seguridad interna. Sí creo que los militares pueden dar apoyo a la policía a requerimiento de esta en determinadas circunstancias y continuar con determinados apoyos que hoy prestan y que son muy importantes, como por ejemplo la custodia perimetral de las siete principales cárceles del país, como por ejemplo la participación en frontera, que hoy hay una ley aprobada pero falta aún su reglamentación, su aplicación, pero que ahí las Fuerzas Armadas van a tener un papel mucho más protagónico que el que hoy tienen en las fronteras. Es decir, hay instancias en que las Fuerzas Armadas pueden y van a dar colaboración, apoyo al Ministerio del Interior. ¿Y dentro de las cárceles? Dentro de las cárceles no es lo adecuado que estén los militares manejando las cárceles, para eso tiene que haber cierta especialización. Nosotros somos de la idea que tiene que mantenerse en la órbita el Ministerio del Interior, no estamos de acuerdo con qué pasa el Ministerio de Cultura. El manejo interno de las cárceles. Más allá de eso, en nuestra propuesta nosotros estamos proponiendo una cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad, en donde van a estar recluidos los presos más pesados y los narcotraficantes también. Aquellos que hoy tienen amenazados a sus propios guardias desde adentro de la cárcel, aquellos que hoy manejan bandas delictivas desde adentro de la cárcel, aquellos que en cierta forma, para hablarlo gráficamente, pudren el cajón adentro de la cárcel, esos van a ir a una cárcel de alta seguridad y ahí sí, esa cárcel va a estar operada por militares porque tiene que manejarse con un criterio de relevo total de la Guardia mes a mes, para que no haya esas presiones que inevitablemente se terminan dando por el alto poder que tienen esos presos. Esa es parte de nuestra propuesta de seguridad, es esa cárcel de alta seguridad, vuelvo a decir una cárcel, donde tal vez de los 11.000 presos actuales vayan algunos cientos o mil o dos mil, pero no la totalidad de los presos. El resto tiene que estar en manos del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior con todo el respaldo necesario para ejercer la autoridad dentro de las cárceles. Hoy vemos escenas dantescas dentro de las cárceles, vimos cómo un preso se comió a otro preso adentro de la cárcel, vemos cómo hay módulos en los cuales mandan los presos y no los guardias. Realmente es un bochorno nacional lo que está pasando en las cárceles y nuestra propuesta, que vamos a ponerla en ejecución aparte, ni bien lleguemos al gobierno el primero de marzo del año 2020, no vamos a perder meses en discusiones, nuestra propuesta es cambiar sustancialmente el tema carcelario y proponemos hacer trabajar a todos los presos, los presos tienen que trabajar. Obligarlos a trabajar. Obligarlos a trabajar. Es la forma de que los presos empiecen a rehabilitarse. Un preso que está cinco años preso, trabajando todos los días, haciendo algo, porque en definitiva, o va a trabajar haciendo pan, haciendo ladrillos, haciendo bloques, trabajando en la huerta, trabajando en el campo, en lo que sea que se le asigne como tarea. Cuando salga de la cárcel, cuando salga de la cárcel, ese preso va a estar mucho más rehabilitado que lo que está hoy cuando sale de la cárcel. Va a tener un hábito de trabajo porque trabajó todos los días. ¿Qué no se hizo hasta ahora eso? Bueno, yo creo que hay un enfoque totalmente errado de la cosa, se parte de estudios sociológicos, psicológicos, se hacen diagnósticos, y bueno, y al final de cuentas no se avanza nada porque no se hacen las cosas prácticamente y aparte sin perder tiempo. No pueden estar amontonados meses los presos unos contra otros en lugares totalmente chicos, inadecuados para estar así como están. ¿Y en ese sentido qué propone, Manini, para terminar con el asignamiento carcelario? Bueno, nosotros tenemos que tener los espacios necesarios. Primero que nada hay que hacer una clasificación de los presos. Acá no puede ser que vayan todos a una misma bolsa. Hay cierta clasificación, no hay, pero no siempre se cumple bien. Hay presos primarios que podrán estar en campos apropiados para trabajar diariamente sin necesidad de estar entre cuatro paredes todos los días. Hay presos que pueden estar con ciertos grados de libertad, digamos en un sistema menos cerrado, pero hay presos que tienen que estar cerrados, aislados y no puede ser que sigan en contacto con el exterior permanentemente y a veces manejando el delito desde afuera. Manini, ahora en la arena política, quizás hasta más que antes, lo que cada uno declara después va a ser sometido al archivo. Le voy a preguntar acerca de la realidad política, porque ya hay algunos actores que, por ejemplo, están manifestando, hablo por ejemplo de Fachelo, está el rumor que él está prestando algún tipo de colaboración y que se va a sumar a cabildo abierto después de las elecciones internas. ¿Ha tenido algún ofrecimiento al respecto? Guillermo Fachelo, que estuvo en el partido de la gente y que fue expulsado, digo, vamos a poner paréntesis para que la gente... Porque la pregunta iba relacionada a Fachelo, pero con Fachelo como parte de... ¿Usted está dispuesto a incorporar personas que estén trabajando en otros partidos? ¿Ha tenido algún ofrecimiento al respecto? Miren, nosotros nos presentamos en el escenario político como un viento nuevo, como algo renovador de la política. Nosotros no hemos incorporado figuras, por decirlo entre comillas, de la vieja política. No las hemos incorporado en la gente que hoy por hoy forma las agrupaciones, las listas que nosotros vamos a presentar a votación ahora el 30 de junio. Bueno, en el caso del diputado Fachelo, se ha hablado mucho en estos días, cabildo abierto sacó un comunicado hace 48 horas diciendo que el diputado Fachelo no pertenece a cabildo abierto, no pertenece. Lo que pasa es que se han corrido versiones de prensa, algún medio de prensa lo levanta. No pertenece ni pertenecerá, no está previsto que pertenezca a cabildo abierto. ¿Y por qué no pertenecerá? Bueno, porque nosotros justamente hablamos de que queremos hacer política nueva, digamos, y no queremos incorporar gente que ya ha actuado en política en otros lugares y que tiene, digamos, sus historias personales y distintas situaciones. Yo no tengo nada contra el diputado Fachelo, pero lo único que digo es que no queremos incorporar políticos que ya tienen su historia en otros sectores, han tenido polémicas, han tenido problemas en otros lugares. Nosotros no los queremos incorporar porque queremos ser una opción diferente, nueva, presentar ante el electorado algo distinto. Entonces, en ese caso se han corrido versiones de prensa que después de las internas se iban a incorporar. No, no está hablado, no está previsto. Y bueno, no sé por qué insisten con ese tema. Pero le digo Fachelo como le puedo decir de cualquier otro. No, directamente no está previsto. Nosotros estamos trabajando con gente nueva en la política. Queremos hacer algo diferente. Vanini, de llegar al gobierno el primero de marzo, ¿hay leyes que revisaría o procuraría derogar de las leyes vigentes? Sí, sí. Nosotros somos contrarios a la marihuana recreativa. Si tengo la posibilidad de derogarla, si tengo la mayoría parlamentaria necesaria, vamos a recorrer ese camino. ¿Proponiendo alguna alternativa? Para terminar la... Hay que hacer un esfuerzo muy grande para recuperar a los adictos a las drogas. Creemos que el camino de legalizar cierto tipo de droga no es bueno porque se baja la percepción del daño que ocasiona la droga. Esto no está acompañado de una masiva campaña publicitaria mostrando la destrucción que significa la marihuana mismo en la salud de la gente. Y creo que esto no tiene dos lecturas, es realmente negativo. Y aparte eso genera que más gente, en definitiva, se acerque al círculo de la droga. Nosotros creemos, y esto es parte también de las medidas de seguridad que vamos a adoptar desde el primer momento, que hay que dar un combate frontal firme, sin corrupción, al narcotráfico. Hay que terminar con la oferta de droga a todo nivel. Para recuperar a un adicto, si cuando salga de ese periodo de recuperación, que nosotros vamos a implementar con muchos más lugares y estructura para ayudar a recuperar a los adictos. Pero si cuando salga a la vuelta de la esquina tiene quien le oferte la droga, siempre va a ser muy difícil que el adicto se recupere definitivamente. Hay que terminar con la oferta de la droga. Y creemos que para eso hay que encarar una verdadera guerra contra el narcotraficante. Y yo creo que esa guerra es ganable, no es imposible en un país como el Uruguay. Acá se ponen ejemplos de cómo Estados Unidos perdió la guerra. Bueno, son países diferentes. Uruguay, por su geografía y por las características del país, seguramente puede ganar esa guerra a condición de que la quiera librar en toda su dimensión. En toda su dimensión, narcotraficantes castigados severamente, tratados como lo que son, como asesinos, porque están asesinando a la juventud. Y llevados a cárceles como esta que yo les dije, de alta seguridad, donde realmente estén aislados y que cumplan condenas largas en situación de aislamiento real. Eso es importantísimo, terminar con la oferta de droga. Terminando con la oferta de droga, nosotros creemos que es posible la rehabilitación de los miles de adictos que hoy tenemos. Bueno, creo que esa ley va en el sentido contrario de lo que queremos. Y habrá otras que tendremos que estudiar también. ¿Siempre quiso ser militar? ¿Cuándo descubre eso que usted dice que es una vocación? A los 14 años de edad empezó, despertó en mi la vocación por ser militar. Era el año 1972, un año muy traumático. Ustedes capaz que no lo vivieron, son algo menores que yo y tal vez no lo hayan vivido. Un año muy traumático en el cual, me acuerdo, en el televisor, aquellos televisores blanco y negro que giraban a cada rato la pantalla, se veían las noticias diariamente de lo que estaba pasando, asesinato de fulano, secuestro de mengano, enfrentamientos. Todos los días había movimientos guerrilleros que actuaban, había unas fuerzas armadas que actuaban en contra. Y uno lo miraba en mi vida de adolescente, yo razonaba, pero esto realmente es grave, como que uno que quería ser parte, no quedar por fuera de esa lucha por defender, digamos, el estilo de vida de los uruguayos, la democracia. Y un buen día le digo a mis hermanos mayores y a mi madre, mi padre ya había fallecido, le digo, quiero ser militar, y fue una sorpresa en mi casa. Y bueno, a partir de ahí sentí que siempre la carrera militar fue mi vida, fue mi vocación, esa vocación de servicio, esa vocación de tratar de defender algo, eso tan etéreo, pero tan significativo para uno que es la patria. Bueno, uno, ese fue el motivo principal. Y digo, bueno, ¿cuándo despertó? A los 14 años. Profesor de historia también, ¿cuántos años ejerció? Hasta convertirse en comandante, en jefe del ejército, ¿no? Sí, historia me gustó mucho. Vamos a entender que historia, y ustedes tienen algún historiador acá junto con ustedes, historia es leer y leer mucho, el que lee mucha historia sabe historia, el que no lee no sabe, no precisa hacer una carrera metodológica para saber de historia. Pero si se puede hacer una carrera o estudiar historia metodológicamente, es mejor. Y yo tuve la oportunidad, ya en un grado intermedio de mi carrera, donde podía tener más tiempo disponible, de hacer la licenciatura en la Universidad Católica. Y ahí tuve oportunidad de tratar con profesores de la talla de Alberto Metol Ferré, Enrique Mena Segarra, Guillermo Vázquez Franco, Ana Ribeiro y tantos más, que realmente para mí me abrieron los ojos en muchas cosas, me permitían intercambiar con ellos preguntas y todo. Realmente fue muy interesante. Y bueno, a partir de ahí, durante 15 años, di clases en institutos militares. Manini, y con respecto a la actualidad, ahora que usted ya no está formando parte del ejército, que se ha volcado a la política activa, ¿cómo cree que se puede zanjar esta herida de la sociedad uruguaya después de la dictadura, con el tema de las familias de los desaparecidos? ¿Qué solución ofrecería usted, con toda la experiencia y el conocimiento que tiene? Lo primero tiene que haber voluntad de todas las partes, de zanjar esa fractura, ese mundo confrontativo. Yo cuando era chico, hacía 30 años, menos de 30 años, de la dictadura de terra, de aquel periodo que también fue algo traumático de nuestra historia. Y para mí, la dictadura de terra fue siempre historia lejana, historia lejana, digamos, no era algo que enfrentara tanto a los uruguayos, si bien siempre había alguna intelectualidad que seguía escribiendo contra lo que pasó en aquellos años, pero era algo lejano. Ahora pasaron, en este momento, muchos más años de los que habían pasado en aquella época desde terra. Ahora, desde el año 73, pasaron casi medio siglo. Y seguimos confrontados. Yo estoy convencido que el Uruguay hoy está viviendo un cambio de época. El Uruguay no puede seguir enterrado en los enfrentamientos del pasado. No puede seguir pasándose cuentas unos a otros, medio siglo después de ocurridos los hechos. Lo que pasó, nadie está justificando lo que pasó, podrá ser injustificable, podrá ser realmente horrible o no horrible, alguien podrá decir, fue por tal razón, cada uno tendrá sus argumentos. Pero lo que pasó, pasó. Entonces yo digo, para zanjar ese periodo, lo primero hay que tener voluntad de zanjarlo, querer zanjarlo, no querer o lucrar con ese enfrentamiento de medio siglo atrás. Eso es lo primero, tratar que todos quieran. Después, ¿cómo hacemos queriendo todo? Bueno, yo creo que hay que agotar todos los medios disponibles para encontrar los desaparecidos es si es que hay posibilidad. Hay que seguir buscando hasta encontrar en base a informaciones que se puedan obtener. Yo creo que sí, hay que buscar todas las formas de tratar de achicar esa brecha, esa causal de dolor, porque la familia tiene todo su derecho a tener el dolor por el ser que está faltando. Pero creo que no podemos quedar enterrados en ese pasado. La época que se viene tiene que ser una época de unión de todas las partes de los uruguayos, trazándose objetivos nacionales y yendo todos juntos a cumplir esos objetivos. Si no, este país está condenado a africanizarse, a terminar de la peor manera posible sin ningún destino para sus hijos. Manini, ¿cuáles serían todos los medios disponibles para tratar de dar con el destino de los detenidos desaparecidos? Bueno, generar el marco apropiado para que si hay alguien que tenga alguna información fidedigna, clara, vamos a entender, información se reciben periódicamente y va y se busca y no se encuentra. O sea, la información se recibe pero no es fidedigna, no es real, es equivocada, no sé si malintencionada, pero por lo menos equivocada es. Entonces hay gente que tiene información y no la está vendiendo. Bueno, no lo sé, no lo sé. Uno, yo en el cargo que estaba hasta hace poco, traté de generar todas las condiciones. Salía a decir públicamente que si había alguna información al respecto, sería muy bueno para el Ejército, para el Ejército poder ponerla a disposición. Yo no sé si hay gente que tiene esa información, no sé, tengo mis dudas, que tal vez haya, pero si la hay, bueno, hay que crear el marco posible. Manini, sobre la posibilidad, usted va a pasar por la instancia de la elección interna, después de una elección nacional, usted me va a decir, voy a querer llegar al Balotage y después ganar la presidencia, pongamos que no sucede. Usted, dicho sea paso, si sucede, es capaz que es la noticia más importante a nivel de la historia política del Uruguay, que un partido nuevo, recién creado pueda llegar. No la descarte, no la descarte. Ni la descarto ni creo, me dice a mí, si tengo que jugar algo, me parece poco probable, pero, insisto, usted está marcando una aparición, lo conversamos fuera de cámara, está impensada, previo a su lanzamiento de la arena política. Pongamos que no llega, ni siquiera al Balotage. ¿Qué va a hacer de Manini y Ríos en el próximo periodo? ¿Va a integrar el Parlamento? Si vienen, lo llaman y le dicen, no sé, gana la oposición y le dicen, queremos que sea el Ministro de Defensa o el Ministro del Interior, usted acaba de hablar mucho de la seguridad interna, de los presos, del combate al narcotráfico. ¿Se viene un cargo ejecutivo o un cargo legislativo? Mi vida ha sido más bien un cargo ejecutivo, pero la vida es muy dinámica y uno puede perfectamente actuar en distintas áreas. Yo he sido a lo largo de mi vida militar director de Sanidad Militar Fui director del Hospital Militar sin haber pisado antes el Hospital Militar. Entonces quiero decir que el ser humano se adapta rápidamente a las funciones simplemente teniendo el mínimo de cuota de compromiso y responsabilidad, uno se puede adaptar. Nunca me vi en el Parlamento, pero no quiere decir que no me pueda adaptar. Yo voy a estar primero donde la ciudadanía me ponga. Si me pone en la presidencia, que es lo que yo busco, estaré en la presidencia. Si la ciudadanía me pone en el Senado, seré senador. Eso no sé. Eso depende también de cómo nos vaya en la votación. Si por ahí el gobierno entrante en marzo me ofrece un ministerio, yo veré si desde ese ministerio puedo cumplir con las soluciones que yo entiendo necesarias para la gente. No voy a ir a un ministerio donde esté pintado, donde no tenga ningún elemento de ninguna posibilidad de llevar adelante mis ideas al respecto para buscar soluciones para la gente. Si tengo posibilidad de aplicar mis ideas en las soluciones a la gente o al menos compatibilizarlas con las que el gobierno quiere llevar adelante, podría participar. Si no tengo posibilidad, estar solamente por estar, no participaría de ningún ministerio. Bien, quedó claro. Manini Ríos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No va a olvidar. Bueno, gracias a ustedes. Estamos a las órdenes, como siempre. Sí, iremos a conversar. Muy bien, iremos a conversar.